Música Vamos sintiendo que hoy tus sueños no queremos compartir Es el momento en que muchos esperan lo auténtico Viste a Don Bosco más que un amigo para los jóvenes Todos contigo mirando al futuro, siguiéndote Y él es a ti, vivir, dándonos más sin esperar Eres tiempo estricto y portador del amor de Dios Busco el santo de los jóvenes, viva tus sueños, ya es realidad Envíanos a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Busco el santo de los jóvenes, viva tus sueños, ya es realidad Envíanos a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Vamos sintiendo que hoy tus sueños queremos compartir Todos contigo mirando al futuro, siguiéndote Y él es a ti, vivir, dándonos más sin esperar Serás siempre el signo y portador del amor de Dios Busco el santo de los jóvenes, viva tus sueños, ya es realidad Envíanos a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Busco el santo de los jóvenes, viva tus sueños, ya es realidad Envíanos a seguir tus sueños, viva tus sueños, ya es realidad Envíanos a seguir tus pasos, amigo y maestro siempre serás Fiel es a Don Bosco, fiel es a Don Bosco Don Bosco Don Bosco